¡Ay, mi bendito! ¡Ay, mi bendito! ¡Gracias! 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 Valera, ponlo. Soltan las manos. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias,chts Broadway! ¡Una... ¡Dos... ¡3! Ok, gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! ¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 y sin nervios. Muchos lo hemos platicado, que no nada más es, este, ay, estoy nervioso. Ay, estoy llorando. Ay, estoy llorando. Ok, lo voy a decir en pocas palabras. Este, son muchas, yo sé que son muchas horas, días y años de esfuerzo y trabajo de todos, ¿no? Que en estos años han aprendido muchas cosas, han ido creciendo con ellas, algunas cosas las han hecho bien, otras no tan bien. Pero al final de cuentas, lo que siempre les he dicho es de que siempre deben de tener una actitud hacia adelante. No hay imposibles, no hay cosas que los van a detener a ustedes, más que ustedes mismos. Entonces, tienen que ser libres, tienen que... Buscar siempre el ser felices, estudiar lo que ustedes quieran, hacer lo que ustedes quieran para que el día de mañana vivan su vida de tal manera que no trabajen así como... Que vengan y disfruten lo que hagan. Los quiero mucho y quiero que Diosito los relliga a todos. ¡Sí! Que les vaya muy bien los muestras. ¡Ya! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Con permiso! ¡Voy a hablar! ¡Va a hablar, va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Pues verdad de Dios, no! ¡Estoy muy feliz de irme! ¡Bien! Pues, soy muy feliz de irme, pero... ¡Ya! ¡Ya! ¡Cubran allá! ¡Cubran, cubran! ¡Sí, vénganse! ¡No les voy a hacer nada! Aquí, conocí... Bueno, nomás en este salón, ¿no? Conocí a gente que quiero mucho, la verdad. Es el mejor salón que he tenido. Todos son amigos. O bueno... ¡A excepciones! ¡Pero vamos a admitir! Al final de cuentas... El bullying lo aceptaba, ¿no? Entonces... Aquí hay gente muy buena, quiero admitirlo. Mala también. Pero... Todos somos amigos y qué triste que nos vayamos a separar. ¡Ya no me van a ver! ¡No me van a ver! ¡No me van a ver! ¡Si no quieren! ¡Porque siempre! ¡Siempre están disponibles las presentaciones de Santos Estudio Profesional! ¿Dijiste Santos? ¡Sí! ¡Así es! ¡Santos Estudio Profesional! ¡Los amos chicos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Noscolored! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.